¿Qué tal público de MBM Noticias? Soy Palmira Ruiz y en esta ocasión me encuentro felizmente acompañada por Lucero Valdés y también por mi querido Francisco Merino. Ellos vienen a platicarme un poco de cómo es que se unen a los Reyes Llegan con Imagina. ¿Cómo están chicos? Hola, muy bien. A ver, platíquenme un poquito cómo surge esto. Es una invitación por parte de nuestras amigas Jaira Romero y Verónica Mejía quienes se acercaban con nosotros para platicarnos de este hermoso proyecto que consiste en la colecta de juguetes que lleva por título Ahora Imagina y pues con mucho gusto quisimos participar. Ya hemos trabajado con algunos otros proyectos antes con ella y pues estamos muy animados de estar con ella. Muy bien. Lucero, platíquenme a todo el público un poco sobre su empresa, cómo es que ustedes colaboran juntos y que pues el día de hoy también se unen a esta bonita causa. Sí, pues yo soy Lucero Valdés y soy artista visual. Yo soy de Guadalajara, pero ahora vivo aquí en Oaxaca. Yo tengo una gestoría que se llama Lucero Valdés Arte Contemporáneo en la cual nos dedicamos a hacer difusión, creación, gestoría acerca de proyectos artísticos. Entonces yo me uno con Francisco Merino para hacer o crear Zapote Negro en el cual también damos talleres enfocados a niños, de artes plásticas, artes visuales y cooperación. Muy bien. Entonces ya están involucrados también con los pequeños. Qué padre. Pues este granito de arena, el evento va a ser el 16 de diciembre en Pabellón Violetas en donde hay que aclararle también al público que ellos se pueden acercar a ustedes a donar sus juguetes y no pueden estar el día del evento, ¿no? Así es. En el espacio de Zapote Negro Estudio Gráfico que está ubicado en la calle Matamoros 403 Centro pueden desde hoy hasta incluso después del evento del día 16, antes del 5 de enero que es cuando vamos a entregar los juguetes, pueden acercarse y llevar sus juguetes. En el caso de Zapote Negro nosotros vamos a estar haciendo un intercambio. Por cada que nos lleven juguetes nosotros vamos a entregar un grabado, un pequeño grabado que hicimos especialmente para este evento y en el caso de Lucero Valdés van a ser boletos para una rifa de una acuarela, una acuarela que tiene un valor por encima de los 3 mil pesos. Guau, qué interesante. Esto todo va a ser el día 16 de diciembre aquí en Pabellón Violetas. El sorteo sí, para la acuarela y desde hoy en adelante pueden pasar a Zapote Negro a dejar sus juguetes y van a recibir directamente el grabado. El grabado por parte de ti, qué gran regalo. Entonces invitar al público que este Día de Reyes, los niños que no tienen la oportunidad, muchos niños no tienen esa satisfacción de poder que los Reyes Magos lleguen a casa. Entonces inviten al público a que se unan también como ustedes. Claro que sí. Por favor todos vengan y regalen juguetes para que hay que donar para una buena causa. Sí, yo creo que sobre todo para nosotros también no hay nada más valioso que la alegría de un niño. Tenemos ese gusto de trabajar anteriormente con los talleres. Creo que vale la pena, ¿no? O sea, desprenderse de algo que puede provocar tantas alegrías. Claro, la satisfacción que ustedes se han llevado al unirse a este proyecto, ¿cuál es? Pues sobre todo el poder contribuir más allá de lo que ya nosotros hacemos con nuestra labor y el poder impactar positivamente en la sociedad. Creo que todas estas acciones son ejemplos. Es hoy, por hoy, es la sociedad la que tiene que provocar los cambios. Perfecto. ¿Sus redes sociales para que también el público esté al pendiente de lo que ustedes estén publicando? Es Lucera Valdés, Arte Contemporáneo. Muy bien, ¿y por acá? Francisco Merino es la página oficial de Facebook e Instagram y el estudio gráfico Zapote Negro. Muy bien, para que estén ahí con la recolección de juguetes, también importante, juguetes recreativos, más que muchas veces pues a los niños también, desde ahí es donde se inicia pues esta parte de la educación. ¿Qué juguetes recomiendan llevar? Pues juguetes de madera, juguetes carritos. Luego las cánicas son un poco peligrosas. Sí, no, no se están recomendando canicas o pelotas. Solicitamos que no sean juguetes o cosas pequeñas como las canicas que sean peligrosas, que no sean juguetes que usan pilas, porque luego eso es una complicación también para los niños, y que no sean pelotas. En este caso, porque estamos buscando que sea un juguete por niño y que lo pueda disfrutar, que pueda jugar. Entonces, únicamente sería eso. Y de preferencia, pues que sean juguetes nuevos. Solo si están en óptimas condiciones, pues podrían ser ya juguetes donados. Pues, Lucero y Francisco, se los agradezco que se unan a este increíble proyecto, que puedan llegar a, que los niños puedan sonreír este Día de Reyes. Y si ustedes también conviértanse en un rey mago, recuerden unirse también este 16 de diciembre en Pabellón Violetas. ¡Gracias!